Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un señor que a lo mejor lo vieron venir, no viene mucho porque tiene sus problemas como todo el mundo, nada más que algunos venimos, otros no los podemos solucionar. Gracias por ver el video. Gracias.